y bueno familia de comunidad motahuense pues estamos en un nuevo vídeo arrancando nuevo mes el mes de agosto mes número 8 del año así que arrancamos y bueno pues motagua va a tener siete partidos que se va a enfrentar este mes es muy cargado casi cada 34 días va a tener partidos motagua así que va a ser un mes de mucha exigencia y ojalá que el equipo pues sobre toda la parte física pueda aguantar este traje de partidos y ahí es donde tengo muchas dudas yo ya que pues motagua no no podríamos decir que motagua tiene dos equipos motagua tiene uno y los suplentes pues no son pues de la misma calidad de los titulares así que no tiene dos equipos como otros y bueno pues vamos a arrancar con los partidos que va a tener motagua este mes de agosto arrancando este sábado ya vamos a enfrentarnos ante el real españa vamos a jugar el primer partido va a ser de motagua contra el real españa este 3 de agosto juega el motagua en la jornada número 2 de liga seremos visitas contra la máquina del real españa así que nos toca visitar a la máquina en un partido obviamente es muy complicado porque motagua viene de perder y con las dudas que dejó la copa centroamericana y enfrentarnos a un real españa que está muy bien armado con un gran entrenador pues obviamente va a ser muy difícil eso será en la jornada número 2 y después un par de días después el 6 de agosto el martes de la siguiente semana nos encontremos nos enfrentaremos ante el san francisco motagua contra el san francisco de panamá así que será un partido al igual complicado ya de elite de copa centroamericana y tenemos que ganar si queremos pues de alguna manera aspirar a poder hacer algo en copa centroamericana ya que el primer partido lo perdimos contra el dirianjen con cacique dirianjen así que motagua tiene que ir con todo después motagua vuelve a liga y jugará el 10 de agosto contra la real sociedad jugaremos ese partido así que también pues creo que de todos es el que podríamos decir que es un poco más tranquilo el partido porque estamos en casa y jugamos contra la real sociedad pero ningún partido señores hay que confiarnos sino que hay que ir con todo a ganar los partidos ese será de la jornada si no me equivoco la jornada número 3 el 10 de agosto de ahí volvemos el 13 de agosto a jugar contra en este caso sería el tauro jugamos el 13 de agosto de ese partido así que será un martes volvemos a jugar contra en copa centroamericana contra tauro de panamá así que también será un partido complicadísimo porque sabemos lo que son los equipos que dan mucha guerra y sobre todo el tauro pues un equipo que ya se ha enfrentado en otras ocasiones así que muy difícil ese partido volvemos a jugar en copa centroamericana y después señores esa semana va a ser muy difícil porque nos enfrentamos el clásico contra la olimpia el 18 de agosto jugamos contra el olimpia el clásico nacional pues seremos en este caso visita y jugaremos contra el olimpia después motagua va a tener un pequeño receso de copa centroamericana y después vuelve a liga de vuelta el 24 de agosto nos enfrentamos ante potros de olancho que tenemos que viajar a no sé si va a seguir disponible a la cancha de juticalpa para jugar allá en el juan ramón breves motagua pues pues tiene que visitar a olancho en juticalpa así sería la situación después volvemos a copa centroamericana y cerraríamos el 28 de agosto contra el herediano en un partido muy pero muy difícil obviamente después de venir a enfrentar a potros en liga pues en la jornada sería contra potros esa sería la jornada número 5 contra potros después que la de la olimpia es la es la 5 es la 4 perdón y con potros de la jornada número 5 así que pues obviamente será el partido complicadísimo el sexto partido contra olancho y después el séptimo partido del mes va a ser contra el herediano que cae un día miércoles 28 de agosto contra el herediano en costa rica así que serán unas semanas muy complicadas todo este mes las cuatro semanas que tiene va a ser muy ajetreada de muchos partidos en el cual motagua tiene que sacar o lo mejor o lo peor que tiene porque aquí pueden haber varias cosas se pueden tomar hasta varias decisiones porque motagua si pierde la mayoría de partidos pues yo creo que la continuidad de diego vázquez va a estar en veremos yo creo que la afición obviamente se va a revolver cualquiera pues ver que sólo el equipo pierde porque va a ser un mes de muchas pruebas de siete partidos que va a enfrentar motagua en la cual pues se va a medir verdaderamente el nivel del equipo motagua no puede fallar en copa tiene que ganar los tres partidos contra el san francisco contra el tauro y contra el herediano tiene que ganar los tres y en liga pues los cuatro partidos que tenemos complicado también real españa potros olán real españa olancho real sociedad y bueno en fin o sea partidos muy difíciles que vamos a tener y sobre todo el clásico con olimpia a mí lo que me preocupa es que la plantilla de motagua es bien escas bien corta para mí es una plantilla corta en la cual podemos decir que tenemos un equipo titular pero no tenemos un equipo alterno que sea de buena calidad es muy difícil muy difícil competir así y eso es lo que me realmente me preocupa de esta situación de motagua si selecciona un jugador quien lo va a sustituir porque no tenemos otro jugador quizá de calidad en esa posición todavía no ha debutado ni clever por tío en el caso de oscar disco ha debutó en copa centroamericana contra el dirian hen pero sólo jugó algunos minutos clever por tío no ha jugado me parece que ahora sí va a jugar porque si está haciendo el titular ricky zapata pues en este caso clever por tío va a tener que participar como lateral izquierdo en algunos de los partidos sobre todo los de liga nacional que podemos ser que somos locales por ejemplo contra la real sociedad podría ser una oportunidad buena para clever por tío para poderle ver cómo está el jugador entonces al general creo que el mes es muy difícil si no si las lesiones no respetan el plantel pues creo que motagua podría sacar pero también hay que tomar en cuenta la rotación que tiene que hacer Diego Vázquez porque todos los jugadores el equipo titular no va a poder jugar esos siete partidos van a tener que haber rotaciones entonces ahí es donde está el detalle porque allí podríamos aflojar muchos y podríamos dejar puntos qué bueno sería que motagua ganara los siete partidos sería algo casi como de sueño que ganáramos los siete partidos pero en realidad hay muchas dudas deja motagua en todo el plantel o sea no creo que a motagua le ajuste para sacar los mejores resultados ojalá que sí ojalá que nos calle la boca sería lo mejor realmente pero creo que es muy difícil es muy difícil yo lo veo muy complicado realmente que pueda el motagua sacar esos siete partidos a flote porque son rivales complicados tenemos un clásico tenemos un equipo fuertísimo como es el herediano en costa rica y sobre todo nos toca ir a cerrar nuestra participación de copa ya ojalá que quede sencilla la clasificación pero nos toca ir a cerrar de visita y ahí es donde está el problema o sea que para poder ir a sacarle puntos al herediano no es fácil es cierto si nos ponemos a hablar de esa prisa y de la liga si son equipos muy 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 potentes pero el herediano también así que ojo con eso y en el caso pues de aquí del del torneo local pues el olimpia el equipo que más problemas nos va a dar y a ojo que el real españa lo enfrentamos este sábado y el real españa está muy fuerte hay que ver cómo nos va y sobre todo el tema que vamos de visita también que ese es un tema delicado siete partidos en los cuales nos medirán nuestro verdadero nivel o sacamos lo peor o sacamos lo mejor de motagua es una gran oportunidad para que el equipo demuestre de qué está hecho porque si es complicado si en tabla de posiciones de liga estamos en tercer lugar y en la tabla de copas centroamericanas somos penúltimos porque está por último está el tauro después seguimos nosotros porque pudimos meter un gol y tauro no metió ninguno entonces señores así está la situación que opinan del mes ustedes creen que motagua pueda sacar los mejores resultados en este mes infernal que vamos a tener porque va a ser un mes súper difícil al mismo tiempo emocionante porque vamos a tener fútbol de un buen nivel así que dejen sus comentarios que opinan ustedes creen que motagua puede hacer algo como siempre los leo y nos veremos en un siguiente vídeo este es comunidad motagüense adiós